Entenderte mejor y así quizás Entenderme a mí, la karma buberá Porque insistimos tanto Porque insistimos tanto En poseer todo lo que amamos Suelta, huelta la de ya Nadie viene despegar Sé que tanto dolor no puede durar Aunque ahora es tan salvaje Más pronto que tarde solo será Una pluma en el equipaje ¡Vamos! 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 ¡Vamos!